El diputado Mauricio Guayacán citó al director de la Agencia de Infraestructura del Meta a un debate de control sobre las obras de las dobles calzadas. Según Guayacán, estas obras no se entregan en el tiempo destinado, tendrán prórrogas para terminar su ejecución. Bueno, acá lo que hicimos fue un ejercicio donde pedimos un informe a la Agencia de Infraestructura del Meta, al contratista y a los interventores sobre los avances de este proyecto, que es el proyecto más importante que está ejecutando el departamento para Villavicencio y para todo el departamento del Meta. Vemos obviamente con preocupación que los avances en tiempo, ya llevamos cerca del 70% del tiempo destinado a la obra de los 24 meses y hay un avance por el orden del 30-32% en la obra. Esperamos que con la información que nos dan sobre la gestión predial, sobre cómo han ido liberando predios para poder intervenir en estas vías, pues se logre en estos meses que quedan avanzar de manera rápida, pero ya estamos prácticamente previendo que esta obra va a tener prórrogas en su ejecución. Por otro lado, el director de la IEM señaló que el tiempo de ejecución de las obras de la doble calzada van bien y que es en el mes de octubre donde se acaba el tiempo designado para entregar la obra. Se espera que en este mes se logre estar lo más adelantado posible. El tema de las doble calzadas, pues ya vemos que el avance que presenta actualmente está concordante con el cronograma de obra. Entonces, por cronograma de obra nosotros vamos con el tiempo establecido, tenemos plazo hasta el 23 de octubre del presente año para terminar esa primera fase. Esperamos que en esa fecha se pueda cumplir, que lleguemos a un porcentaje muy alto de ejecución y que lo que falte por ejecutar sea muy poco. El ingeniero Carlos Gómez, representante de la Unión Temporal Dobles Calzadas, se refirió a los tramos que se han entregado por parte del contratista de hecha obra, los cuales hacen que se inicien trabajos en otros tramos. Bueno, ya pues hoy en día podemos ver algunos tramos que ya están puestos al servicio y ya la comunidad puede apreciar que la obra es una realidad con muchas dificultades y de pronto no lo que quisiéramos ver ya que fuera todas las calzadas terminadas, pero pues hemos podido dar al servicio algunos tramos que nos permiten, pues más que aliviar el tránsito como tal, ahora sí poder avanzar en las otras áreas para más adelante poder entregar mayores superficies de rodadura para que podamos mover más rápido los vehículos en estas zonas que son tan difíciles con el tema del tránsito. Podemos habilitar el tramo desde primer tiempo hasta el sector del cementerio en el lado de Porfía. Tenemos próximo a poner al servicio el tramo frente al rincón de la Loma, estamos haciendo unas adecuaciones y un traslado de unos tendidos eléctricos para habilitar otros 500 metros en este sector y así mismo pues dar inicio a las otras actividades de urbanismo que están allí. Como lo han visto también ya tenemos el tema de los muros de contención ahí en el sector de Porfía, prácticamente ya están terminados, aquí frente al humedal en la séptima brigada ya también están terminados los muros y pues eso nos va a permitir abrir más áreas de trabajo y poder dar al servicio lo más pronto posible. Asimismo, el representante de la Unión Temporal Dobres Calzadas se refirió a los distintos procesos de expropiación de predios donde algunos dueños no estuvieron de acuerdo con los precios de evalúo que se realizaron. Agregó que gracias a la herramienta que da la Ley de Infraestructuras, se puede adelantar estos trámites de manera más ágil y se procede a la expropiación por vía administrativa.